Gracias, amigo Pedro, por la presentación. Yo puedo decirle que empezando de la inquietud del pago de la cuota, yo tengo una solución. O sea, los productores que son ustedes podrían pagar la cuota en cambio de lo que producen. Esto es menos traumático por cualquiera, porque cuando nosotros tocamos el dinero, siempre el dinero es algo que falta, no se alcanza, entonces 5 mil pesos de ahí uno puede recibirlo, el otro puede darle valor agregado, y entonces nosotros nos vamos fomentando lo que es la idea que yo les voy a presentar. Yo trabajo como fundación y tengo la visión, vamos a decir, filantrópica de la solución de los problemas. La idea es procesar artesanalmente las frutas vegetales sin el uso de la energía eléctrica. Esto conlleva dos cosas muy importantes. En el momento en que yo no uso la energía eléctrica, significa que no voy comprando plantas industriales, que tienen un alto costo. No solo un alto costo en el pedirla, pagarla y hacerla llegar, que toma un tiempo de 6 meses. Además que cuando llega aquí, consuma energía eléctrica, que aquí es la más cara de toda la dos américa. Y además de esto, en lugar, por ejemplo, en mi plan, de tener mil personas que trabajan, esta planta le va a quitar trabajo a 950 familias. Entonces, vamos a ver cómo son las cosas. Nosotros podemos pensar, por dar una crítica que pueda resolver un problema, de procesar una cantidad particular de ajimorrón en un tiempo establecido. Sea que yo lo hago con una planta eléctrica, sea que yo lo hago sin energía, la logística es lo mismo. O sea, vamos en el detalle. Por ejemplo, si yo pienso de procesar una cantidad, por ejemplo, de ajimorrón, que sean... El otro día estábamos hablando de un señor que envió al exterior 40 contenedores de 20.000 libras cada uno. Yo hice aquí un plan por ponerlo redondo. Y puse en evaluación lo que... No hablamos de números porque los números emborrachan, ¿verdad? Uno dice los números... Yo no sé leer en italiano, en español, me emborrachan. Vamos a hablar de camiones. Ahora, si yo considero 32 contenedores de ajimorrón de 40 pies, ya tenemos un número. Por ejemplo, esto se acerca a 600.000 libras. Vamos a tomar esto como ejemplo. Sea que yo tengo, como estaba diciendo, una planta eléctrica que funciona. Sea que la tengo con mil personas. Tengo que logísticamente mover los contenedores por tiempo. No puedo hacerlo el mismo día. Entonces, en una forma o en la otra, uno tiene que elegir, por ejemplo, un contenedor diario. A ver, en la forma A o en la forma B, cuánto tiempo va a necesitar. Yo hice la cotización mía y salió que, por ejemplo, de ajo, yo puedo... Por una receta, o sea, yo qué hago principalmente. Yo trato de hacer una receta de lo que nosotros tenemos aquí como materia prima. Entonces, resulta que si yo formo una cooperativa o una corporación y voy incorporando mil familias, estas mil familias me van a trabajar la materia prima que ustedes producen. Ya en este paso, los 32 camiones tienen un precio por libra. Yo he escuchado que lo que exportaron tenía un precio de 4 pesos por libra. En esta receta que yo tengo, puse un precio de 27 pesos por libra. Entonces, ya esto hace parte de una política que si ustedes van invirtiendo en lo que yo le digo, no van a invertir mucho, van a ayudar a la persona que está en el campo, van a tener un producto con las certificaciones. No es verdad que el gobierno no está participando. Yo presentando esta idea, abrí muchas puertas. Le digo tres puertas que abrieron. Lo primero es Proindustria, que tiene nave abandonada, que nadie la quiere porque falta la energía eléctrica. Usted entiende que yo trabajando con un cuchillo sencillo y con la mano de obra, esta nave, a mí me la dicen, cuando tú quieres, váyanse. El Ministerio de Trabajo le presenta el proyecto como solución. Dice, señores, nosotros estamos abiertos en que tenemos la base de datos de toda la persona que no trabaja, joven, preparada. Estamos en la disposición de entrenar, canalizar cualquier forma de orientamiento, sea en lo que es el trabajo manual, sea en lo que es lo más importante, el trabajo como un mercadeo. Porque acordámonos que nosotros podemos hacer milagros con la I. Cuando yo digo milagros con la I, ¿qué entiendo? Que buscamos, por ejemplo, un valor de 17 millones a 27 pesos y lo transformamos en 54 millones. Pero no es la transformación de 17 a 54. Es que en esta forma la receta de ají morrón se extiende un año sin refrigeración. Entonces, permite de tener una vida sin costo adicional. Ahora, ¿qué se puede necesitar de ustedes? Teniendo un gap, diferencia de precio entre la materia prima, que ya está alta a 27 pesos, y el producto final, que prácticamente un frasco costaría 135 pesos, calculando todo este precio muy alto, usted teniendo esta diferencia de precios, tendrían que preocuparse cómo fomentar el consumo interno y exportación de este producto. Porque esto en un mes solamente crea un turnover de 54 millones de pesos. Ahora, yo le estoy dando input que se puede empezar mañana. Pero siendo una buena práctica comercial, sería bueno, antes de empezar, tener un pedido. Porque el trabajo está hecho. Yo tengo mi ají con la receta que le voy a dar a uno de los que se acabaron las tarjetas de presentación. Entonces, ¿qué pasa? Este trabajo está hecho. Está hecho en una forma sencilla que no tiene ningún falso problema económico o de pedir dinero o de pedir auxilio de más de lo que están dando los estados. Porque el estado dominicano es muy responsable y muy sensible al problema que uno le presenta. No que le pida dinero, pero que le da soluciones. Entonces, ya al principio, por ejemplo, que estamos aquí nosotros y queremos hacer esto. Yo, por ejemplo, me pesa pagar 5 mil pesos. Pero ustedes me piden de trabajarla ahí y darle una parte de esto. O que lo comemos, o que lo vendemos. Ya estamos haciendo algo. Estamos produciendo en alguna forma. Yo pienso de haber abarcado todos los temas sensibles. Si ahora ustedes tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto le puedo contestar. Dígame, abogado. El problema, entonces, es mercadeo. Señores, decir que el problema del mercadeo es entender como una nación como la China y como el musulmano no tiene crisis. Si yo tengo que comprar algo en China, primero tengo que pagar todo. No me da una... no, todo. Cuando ellos reciben el dinero, empieza la producción. Y yo esto me gusta, porque no quiero tener socio de un banco que un día me da el dinero, después fracaso, porque los 40 contenedores fracasan. Necesito dinero más que antes y me cierran el crédito. Entonces, me quedo por 20 años. Hablando de tener una venta previa. Es importante saber trabajar, porque tampoco, si yo vendo algo que no es bueno, que resulta que no es un problema, porque el cliente ya no me va a seguir comprando. Dígame. Entonces, el financiamiento para la producción sería el prepago de la compra. Por ejemplo. Según puedo entender. Por ejemplo, yo al Estado Dominicano, más que dinero, me sentiría conforme a pedirle que me haga un pedido. Por ejemplo, por zona donde está la escuela, que la persona del pueblo de cada municipio pueda tener una planta, y esta planta que sea de sustento a la comida del estudiante. Entonces, yo tendré la responsabilidad de hacerlo bien, porque son su propio hijo que la están comiendo. Cuando llegan a tener el arte suficiente, porque acuérdense que nada es fácil. Yo tengo cinco recetas. Esta del ají, la tengo cerca, pero no es estable. Tengo estable la de la berenjena. Porque no la cocino, es cruda, y me sale siempre del mismo sabor. Esta, cocinándolo, varía el tiempo de cocción, el tamaño del ají. Entonces, si yo quiero hacer una receta gourmet sublime, el ají tiene que ser cruyente, tiene que ser un sustituto de la carne, tiene que ser bueno. Porque yo mismo tengo que comérmelo. Si no me gusta, lo voto. ¿Cómo lo voto yo? Porque hay uno que tiene que comprarlo o no tiene que comprarlo. Pagar dinero. Entonces, todo eso son cosas que se ganan, se conquistan con la práctica, con la experiencia. Yo tengo un gusto, el dominicano puede tener otro gusto, el sazón se va haciéndolo. Pero lo importante es que llegamos a un punto que se hace un producto, se acaba con valor agregado, y este producto alcanza el más tiempo posible, yo digo 12 meses, sin refrigeración. Lo necesito, lo destapo. Llega un huracán, la presenta una comida. Otra pregunta. Dígame, señor. ¿Usted sabe cómo funciona en el República Dominicana el sistema de la pre-venta? ¿De la? De la pre-venta. No lo conozco. O sea, sea el gobierno, sea el supermercado, sea cualquier persona que te pida, muy difícil te va a pagar una vez. Se va a coger... Esto es un problema de ellos. Esto es un problema de ellos. O sea, usted tiene que pensar que el productor tiene que aliarse con lo que hace la fábrica, y lo que es fábrica no puede dar crédito. Ahora bien, nosotros tenemos tres entidades. Lo que produce la I, que es la materia prima, que son ustedes. Lo que lo va procesando, que puede ser el pueblo, la corporación, la cooperativa, y lo que es el mercadeo. Ahora, la persona de mercadeo tiene diferente costo del productor, porque el productor tiene poco costo. Porque está allá, tranquilo, no tiene que pagar nada. La I no tiene que promocionarlo. Lo que procesa la I, tampoco tiene costo, porque está con su planta cerca donde está el invernadero, entonces no se mueve. Lo que tiene costo, justamente, es mercadeo. Entonces, el mercadeo puede promocionar. Aquí que el Estado Dominicano podría, y valdría la pena, porque si va fomentando, ayudando a mercadear este producto, y se vende el producto, se soluciona muchos problemas. Problemas de educación, problemas de la alimentación, problemas del empleo, problemas del medio ambiente, porque lo estamos haciendo sin energía eléctrica. Gracias, señor. Dígame. Gracias, señor. Sí, bueno, Musa, usted ha venido aquí varias veces, y lo hemos escuchado, y en la reunión que dio, dijimos que usted iba a traer su proyecto, que me iba a desglosar, porque usted viene y expone, pero no conocemos el proyecto. Dime, dime que tú quieres, que yo te contesto. Yo solo no te amo. ¿Qué estamos grabando? En el país hay 6 millones de metros cuadrados de invernadero. Sí. En su gran mayoría, la producción es ají. Sí. Tomate. Perfecto. Tomate, ají, berengueno, son mis especialidades. Lo tiene ahí. Entonces, en la comercialización hay un problema con el rechazo. El rechazo. El rechazo, o los pequeños. Vamos a poner el pequeño para no decir rechazo. Vamos a decir que la comercialización, estamos hablando de comercializar la hortaliza fresca, al supermercado, a la exportación. Déjeme, déjeme terminar. Dile claro, productos descarificados para exportación. Déjeme terminar, porque le quiero elaborar. Adelante. Yo le voy a plantear el problema para que le guste solución, porque eso es lo que es, ¿verdad? Yo tengo todas las soluciones. Solo quiero saber. Él es un gran experto en solución. Sí. Yo le voy a plantear el problema para que le guste. Dile. Dile. 6 millones de metros cuadrados de invernadero. Sí. Del 15 al 20% es pequeño. Sí. La mayoría no termina comercializando, lo bota. Lo tiran la vaina, otro lo engaña, se lo compran a bajo precio. Y ese 15 al 20%, dependiendo de la calidad de la producción, podríamos decir que el producto lo pierde. Pero cuando te hace el cálculo de cuánto significa eso económicamente, es una buena cantidad. Ah, y eso al final termina el productor perdiéndolo. Se lo digo por experiencia, porque los del este vendieron la producción en la vega, y al final el pequeño no se lo devolvieron. Ahora, si usted plantea, tomando en cuenta ahí, que usted tiene una producción bruta y suelta, del 15 al 20%, ¿cómo hacer negocio con eso? Tomando en cuenta la calidad, la cantidad y el negocio. Donde lo va a vender, la calidad, ¿cómo lo va a seleccionar? Tomando en cuenta de que son diferentes productores, porque la mayoría no son organizados. Alguien de la zona de la vega, Jarabacoa y ese sitio, ¿no? ¿Cómo usted, si le plantean eso, hacer un negocio que a los miembros del clúster le llama la atención porque todo el mundo diga, no, fulano lo compra. Si el mío es de calidad, yo se lo voy a vender. Ahora, usted tiene ese problema. ¿Cómo hacer negocio de eso? Bien, es sencillo, ¿no? Entonces, por hacer el negocio tenemos que hablar de costo. Este proyecto no tendría costo si fuéramos en Suicera, si fuéramos en Japón, porque la persona ya le dice una cosa, la hace. Ustedes, nosotros, los haitianos, cualquier persona, el dinero no tiene equilibrio, no tiene economía, tiene problemas. ¿Cuánto cuesta hacer una planta que pueda producir 54 millones de pesos mensuales? Yo he estimado una 10 millones de pesos. De estos 10 millones de pesos, usted tendría que financiarla si tiene intereses. Van 25% en herramientas sencillas, 25% en ajimorrón, 25% puede ser cursos, y 25% en mercadeo. Como puede ver, esta inversión es mucho más diferente de cualquier otra que a ustedes le plantean, lo mexicano, lo norteamericano, porque siempre tratan de vender e endeudar. Lo más importante, el negocio ellos, lo primero que quieran hacer es tener un título. Ah, tú tienes un título, bueno, te vamos a dar un crédito, porque mal que te vaya, lo están haciendo con la Grecia en otra forma, tú tienes deuda, no puedes pagar, y te van adquiriendo tu propiedad. Entonces, si nosotros marchamos con la mentalidad del chino, que dice, mira, yo me muevo, sí. Usted tiene que entender que yo le estoy proponiendo, estoy proponiendo, yo trato de abarcar problemas, no solo de ustedes, pero usted va a caer adentro, bien. Porque producen materia prima, que ya está dando trabajo al pueblo dominicano. Ahora se trata a esta materia prima de darle valor agregado. Una vez que tenemos el producto, se trata de fomentarlo. Si nosotros vamos buscando todas las reglas de la buena comida, este ajimorrón se dice antioxidante. Cuando yo lo cocino en mi autoclave, que está sucio, oxidado de gris, con el tomate, con el ajimorrón, esta se pone nuevecita. ¿Por qué? Porque tiene capacidad alcalina. Y por el cuerpo humano es lo mejor que se pueda. Dígame, señor. No, ahora estoy comprendiendo. Señor, usted me va a excusar si yo no he entendido su disertación. ¿No ha entendido? No, usted me va a excusar. No, 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 no. Pero yo le voy a hacer una sugerencia a usted. Dígame. De acuerdo a lo que yo he cantado. En este país, usted ha planteado un negocio grande a un proyecto pequeño. Entonces, yo entiendo que usted debe comenzar un plan piloto. Yo soy plan piloto. Yo hago un saco. Pero le contesto inmediatamente, señor. Que él mismo sea manejado a corto plazo el desarrollo. Y que su expansión sea la base de la capacidad de producción de los proyectos que tenemos. Señor, yo le explico con la receta, lamento que sea de la berenjena, ¿no? Lamento que sea de la berenjena porque es la que tengo más experiencia. Son 10 años que yo hago. Como él dice, 25 años que es agricultor. Yo soy 10 años más de cuando era niño. Ya que me estoy comiendo esta berenjena, no me canso de comerla. Pero vamos a lo que está diciendo. Yo hago una receta de... Me decía que la berenjena le va a dar una idea efectiva de lo que es la pregunta suya. Yo empecé yo y una persona y hasta 12 personas más a trabajar en dos días un saco de berenjena. Un saco de berenjena pesa 130 libras. Me cuesta 400 pesos. Y sale de un saco 60 frascos. En mi experiencia, por cómo la hago, es uno de los pocos productos que los dominicanos de medio y grande poder adquisitivo compra originada de aquí. Yo le digo, como sano, como italiano, 100% dominicano. Porque tú sabes que está el Made in Italy, que yo no puedo tocarlo. Porque la receta es Made in Italy. Pero la mano de obra y la materia prima es de la República Dominicana. Entonces, yo haciendo este trabajo, que sigo vendiéndolo a la placita, sigo vendiéndolo a cosas del país, sigo vendiéndolo a la pescadería Berger, a los cristianos del séptimo día, a personas que quieren cuidar su salud, estoy haciendo mi obra. Ahora, le ponga a ustedes 5.880 sacos, por hacer entender que si buscamos esta cantidad... Espérate, si buscamos esta cantidad, uno tiene que decir cuál es el límite tuyo con un cuchillo. Porque si él puede, después de un minuto y medio, puede hacer el video, usted va a ver cómo yo hago la berenjena. Entonces, esta berenjena, 5.800 sacos, si lo vendo al mercado, puedo llegar a cobrar no más de 10 millones de pesos. En esto tenemos el camión, tenemos pocas personas, 15, 20 personas. Si esto lo pasamos por el sistema de procesarlo y darle valor agregado, nosotros alcanzamos los 54 millones de pesos. ¿Con cuántas personas? Aquí es matemática. Con mil personas, trabajando manualmente con un cuchillo y extendiendo los 5.800 sacos de berenjena para un año, si no se venden. Pero yo veo que aquí se vende, se podría comer esto, con el pan y con todo lo que se puede. Entonces, esto es el negocio alternativo de una nueva economía. Si no lo entiende, tendría que comprarse una berenjena, comérsela. Yo lo invito conmigo a hacerla. Le enseño el video que le hemos hecho. Así que va entendiendo que esto es una solución. Porque no solo indica algo alternativo, bueno, la salud. Pero indica que hay una educación por la familia. Porque una familia que aprende a hacer una berenjena, en una forma, se está educando económicamente. Porque la berenjena yo no puedo hacerla si no tengo el frasco de vidrio, si no tengo su tapa, si no tengo todos los ingredientes. Porque ustedes están acostumbrados a la cosa fácil. Estoy allá en invernadero, crece el ají, lo corto, lo vendo ya. Ahora, sea que tengo unas fábricas con muchas inversiones, sea que tengo esta que no tiene inversiones, tengo que planificar. Porque son un contenedor, en el máximo de la expresión que podemos tener, alcanzando números, por dar una solución, un contenedor diario que llega. Y tiene que estar la persona lista. Porque si no está la persona, ¿qué vamos a hacer? Si no está el ingrediente, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos los frascos, ¿qué tenemos el tonto? Esto que se va analizando. Yo lo hice en pequeño. Esto es muy bien para verlo. Yo te dios la oportunidad de visitar, y no todo, la mayoría de los invernaderos que hay en este país. Me he encontrado en el rancho arriba con algo similar. Era bien, el rancho arriba. El rancho arriba. Cuando estaba en San Juan. Hay un ingeniero, un ingeniero arquitecto, que está instalando unos 10.000 metros para producir conservas, para producir conservas y ebutridos de ajíes, y de cubanela. O sea, ya eso existe en el país. Y el hombre está muy entusiasmado. Quiere la materia prima a su alcance. No tiene que importarla. Él dice precisamente que él le va a sacar cuatro veces al suficionadero. lo que creo que le trae ahora. Ahora voy con su inquietud. La parte educativa del mercado de consumidores. No tiene que importar. Sí. No hago nada con producir. Sí, no lo voy a vender. No lo voy a vender. Ya cómo lo voy a vender. Hay una serie de factores aleatorios importantísimos, que es la salud. número uno eso y ya la gente sabe bien que el aspecto tóxico, antioxidante es otra forma de vegetariano yo traigo esto a colación porque esto es una idea formidable, contribuye a la salud, contribuye a la economía y constituye a generar el empleo, ahora vamos a ver con este otro ingeniero que me gustaría, no sé si es parte del clúster yo te voy a traer el nombre con todo una pregunta señor, este ingeniero ¿cómo hace el proceso de la conserva? él está empezando ahora mismo la parte bioquímica que es muy importante yo voy a ver como lo traigo aquí yo voy a ver como lo traigo aquí y si no es el clúster como todos somos amigos, yo me encargo de incorporarlo dale Sócrates de orden el señor Teófilo tiene que irse de 20 minutos ya vamos a ir a presentación de él ya, yo acabé con todo voy a silencio la idea de Fortunato yo la conozco se puede en lo que no encontramos el apoyo de gente que quiera colaborar con esta ciudad lamentablemente fue con un camino medio raro por eso me viene a caso de Carlos él me dijo me dio explicación y todo y está ahora mismo y como lo voy a decir si en la vista yo particularmente en lo personal he dicho que lo voy a dar en esta causa que es posible yo creo que eso es una forma de crear empleo yo creo que es una forma de que los pobres puedan alimentarse a la mujer mejor yo creo que esa parte que él le llamaba la atención que está pegando de esa parte que nosotros llamamos desecho o fue Marco querido de los desechos esos desechos se pueden transformar a cienso valor agregado en ese tipo de productos a mí la única parte que le he dicho a él desde hace mucho tiempo tenemos que buscar equipos sanitarios porque eso para ir a un supermercado para venderse para exportarlo el producto ya terminado se necesita vender todo lo que le he dicho eso es la parte que va a hablar y vamos a seguir continuando con ello yo quiero una hora